¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Adriana y si son nuevos aquí en el canal, los invito a suscribirse aquí abajito en el botoncito rojo. Píquenle ahí para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y pues bueno, como pueden notar, el día de hoy estoy aquí sentada. Algunos de ustedes me preguntaron que si ya había comprado mi aro de luz y todo eso por la iluminación que pueden notar como en este video. Pero no, no he comprado el aro de luz. Lo que pasa es que tengo aquí mi tocador y el tocador tiene 7 focos así como alrededor. Entonces prendo los focos y se ve como que súper iluminado. Me gusta mucho la iluminación que tengo aquí en este lugar. Y pues la verdad me siento aquí cuando tengo ganas de platicar con ustedes, cuando tengo que como que echar chisme con ustedes. Y el día de hoy este video es un poquito de chisme. Y pues bueno, como pueden notar, no estoy maquillada. Y es que la verdad dije, bueno, me voy a maquillar y mientras me maquillo, platico con ustedes un poquito acerca de algo que me han estado preguntando últimamente bastante. Y que dije, bueno, voy a platicar en un videíto en especial con ustedes sobre este tema. Así que bueno, voy a empezar a maquillarme y mientras les platico. Desde hace un tiempo yo les platiqué en algún video que iba a tratar de empezar a bajar de peso. Entonces varios de ustedes me mandaron mensajes bien, bien, bien bonitos. La verdad que sí les agradezco bastante todos esos bonitos mensajes que me mandan, recomendaciones, me mandaban recetas, me mandaban tips de menús y así saludables y todo eso. De verdad que todas esas cosas se las agradezco muchísimo. De verdad no saben cómo valoro el que se tomen un poquito de su tiempo para enviarme algo, para decirme algunas palabras o algo. De verdad que lo aprecio bastante, bastante. En algún otro video les estuve platicando el por qué mi intención de bajar de peso. La verdad, sinceramente, más que nada es por salud. La verdad para mí es un poquito como que complicado hablar de este tema porque, híjole, como que desde que empecé a subir de peso, después de lo de Matías, después del embarazo de Matías, recibí muchos comentarios un poquito fuertes, hirientes y así. Entonces por eso como que cuesta un poquito hablar del tema. Sin embargo, pues he tratado de desechar todos esos malos comentarios y solamente enfocarme en lo que yo quiero. Y en estos momentos, pues lo que quiero es tratar de sentirme un poquito mejor. Afortunadamente no tengo ahorita ninguna enfermedad crónica ni nada de eso. Entonces pues quiero seguir así y por ello es que quiero empezar a cuidar todavía un poquito más mi salud. Para aquellos que tienen muchísimo tiempo con nosotros, sabrán que hace algunos años yo ya había hecho este proceso. Yo en aquel tiempo, la verdad, sí lo hice porque ya no me sentía a gusto con la ropa, no me sentía a gusto yo. Entonces una amiga me recomendó una nutrióloga con la que ella iba. Empecé a ir, empecé a notar muchos cambios. Empecé, me empecé como que hasta como a obsesionar un poquito con todo eso. Iba todos los días al gimnasio, este, me cuidaba mucho en muchas cosas y así. Ya después, la verdad, llegó un punto en el que me estanqué y por más que hacía ejercicio, por más que estaba así como que cuidando mucho lo que comía y así, pues seguía manteniéndome como en ese peso. Pero la verdad, yo estaba muy a gusto y todo. Después del embarazo de Matías, empecé a bajar mucho de peso durante los primeros dos meses. Sin embargo, la verdad, empecé a tener como una situación como difícil de explicar. Muchos me dicen que a lo mejor era un poquito como depresión posparto. No sé realmente si haya sido eso, pero sí la verdad que tuve un proceso un poquito difícil después. Y la verdad, empecé a descuidarme bastante. La verdad, yo este sobrepeso que tengo ahorita no le he hecho la culpa al embarazo. Sinceramente, esto es porque realmente yo después ya no me cuidé. O sea, decidí así como que olvidarme completamente de dietas, de todo. Y empecé a consumir muchísimas harinas, muchas, muchas, muchas. Y eso fue lo que provocó todo esto que tengo ahorita. Ay, siento que me veo bien blanca en la cámara y aquí me veo normal. Pero bueno, entonces ya llevo ahorita un tiempecito que empecé con todo esto de querer bajar de peso. Y que empecé a cuidarme más en mi alimentación y todo eso. Algunos de ustedes me han dicho que lo han notado en mí, que he bajado de peso. Sin embargo, la verdad, ha sido como que un poquito lento. No he estado como en aquel tiempo que sí, como que me obsesioné y todos los días hacía ejercicio. Y todos los días así estaba viendo y ya me comía una cosa, ya me tomaba otra y así. Entonces, ahorita no, ahorita lo estoy haciendo como que más tranquilamente. Voy a bajar poco a poquito y espero llegar a mi meta porque tengo una meta. Pero la verdad no llevo prisa. O sea, si me tardo un año, si me tardo más, no sé. No sé cuánto me tarde, pero poco a poquito espero lograrlo. Entonces, pues algunos de ustedes me estaban preguntando que qué estaba haciendo y todo eso. Pues déjenme les platico. Ya les había platicado yo cuando estaba en ese tiempo en toda esta onda de cuidarme. Qué es lo que yo estaba haciendo. Y pues ahorita nuevamente retomé eso. Y pues sí, estoy haciendo nuevamente la dieta cetogénica. Obviamente, si conocen esta dieta, saben que se tiene que hacer únicamente bajo supervisión médica. Porque no todas las personas pueden hacer este tipo de dietas. Entonces, yo estoy yendo obviamente a consultas. Y ahí me van agregando cositas, me van cambiando cositas, me van dando cosas y así. O sea, yo estoy yendo ahí. Y pues la verdad, hasta ahorita me he sentido a gusto. Les voy a ser sincera. Ahora que fuimos a lo del Hotel Xcaret, iba con la intención de voy a tratar de respetar lo que más pueda la dieta. De verdad que no, no, no quiero, no quiero quebrar, no quiero caer y así. Pero pues ya estando allá, híjole, de verdad que fue complicado. Se supone que pues ahorita no estoy consumiendo como que muchos carbohidratos. Y allá pues sí los consumí. Entonces, la verdad, en esa semanita sí subí un poquito de peso. Pero pues afortunadamente ahorita ya los perdí otra vez. O sea, ya estoy nuevamente de regreso a donde estaba. Y pues la verdad que eso está muy bien. Así que yo creo que lo importante también en todo este proceso es que no nos, como que no nos castiguemos. Como que no nos sintamos mal. Porque pues de vez en cuando como que romperla no pasa nada mientras vuelvas a retomar todo esto. Creo que lo importante es tratar de continuar con esto. Entonces pues, pues aquí seguimos en el camino. La verdad les voy a ser sincera. Yo lo noto un poquito ya en la ropa y así. Pero pues como les repito, ha sido un poquito lento. Les voy a platicar que desde que empecé hasta el día de hoy he bajado exactamente 7,600 gramos. La verdad sé que esta cantidad se escucha como un poquito grande. Y yo, la verdad, yo, yo, yo siento que no se nota así como que ya casi bajaste 8 kilos. No lo siento así. Pero la verdad sí me siento más a gusto. La verdad que cuando uno empieza a bajar de peso se siente como que hasta con más energía. No sé, bueno, al menos a mí eso me pasa. Y pues ahí vamos en el camino. Entonces pues muchos de ustedes me empezaron a preguntar sobre todo en el video que subí de la ropa. Ay, espero estarme lo haciendo bien. Es que lo estoy haciendo como a lo lejos y nunca lo hago así. Pero bueno, les decía que en el video de la ropa varios de ustedes me estuvieron mandando mensajito. Incluso ahí me lo dejaron en los comentarios de qué dieta estaba haciendo, que ya se me notaba y todo. No sé si yo tengo como que un problemita de vista o no sé. Pero yo me vi y dicen, no, yo no noto tanto el cambio y así. Pero bueno, de verdad que muchas gracias por sus buenos mensajitos que algunos me dejaron ahí. Y pues por eso dije, bueno, les voy a platicar en un video qué es lo que estoy haciendo. Y pues ya les dije, estoy haciendo eso de la dieta cetogénica. Estoy yendo con un doctor. Y pues la verdad yo me siento muy, muy a gusto. Yo en aquel tiempo cuando bajé mucho de peso, inicié con dieta normal, de la como más tradicional, por así decirlo. Esas de cinco comidas al día, de fruta, de así, de todo eso. Y pues la verdad me fue bien. Sin embargo, la verdad con la dieta cetogénica me fue mucho mejor. Entonces es por eso que estoy ahorita en esta. Aparte que la verdad se me hace un poquito más fácil de llevar. Y pues la verdad que estoy ahorita como que pues motivada en ese sentido. Ahorita siento que lo que me ha fallado y también por lo que no he logrado como que a lo mejor bajar un poquito más de peso es que no he hecho ejercicio. En algunos videos de anteriores ustedes vieron que he estado haciendo ejercicio con los videos de Fausto Murillo y así. Pero les voy a ser sincera, me cuesta mucho, mucho trabajo hacer ejercicio aquí en casa. A mí, a mí, a mí, me gusta mucho ir al gimnasio, me gusta mucho hacer ejercicio allá, correr ahí en la caminadora, en la bicicleta, las pesas y todo eso. A mí me gustaba mucho y por eso la verdad ahorita como que me cuesta trabajito hacerlo aquí en casa. Realmente nunca lo hacía en casa, o sea, siempre era así como que o por lo menos salir a correr a la calle y así. Pero pues en ese tiempo no estaba Matías, entonces yo podía así como que salirme y así. Ahorita no por todo esto que está pasando. Ya cuando estábamos en cuarentena empecé con todo este proceso y pues ya estaban cerrados gimnasios. Este, como que salir a correr a la calle, aparte de que la verdad mi ciudad no es como que tan segura. Entonces como que me da un poquito de miedo salir a correr a la calle y pues no me quedaba de otra más que hacer ejercicio aquí. Entonces ahorita la verdad ya tengo un tiempecito que no he hecho, pero ya lo voy a retomar porque eso también ayuda bastante. Bueno, yo al menos a mí me ayudó bastante en aquel tiempo cuando bajé mucho de peso. Y pues bueno, de verdad que créanme que le pensé mucho para hacer este video porque, como les repito, me cuesta hablar de este tema. Me cuesta como que abrirme, platicarles sobre esto. Porque la verdad, híjole, a veces las personas son muy crueles al comentar sobre las demás personas, sobre su peso y eso. Entonces yo sé que no debo tomar en cuenta esas cosas, pero pues es complicado cuando estás en ese proceso. Y llega alguien y quiere como que bajarte el ánimo y así, como que es complicadito. O al menos para mí es como un poquito difícil no leerlo y no sentirme mal. Ya después obviamente lo desecho, pero en el momento sí llega como que a lastimar un poquito. Entonces pues, pues por eso me cuesta como que mucho hacer estos videos. Pero pues la verdad, sé que la mayoría de los comentarios que me llegan son buenos. Así que por eso la verdad fue que me animé a hacerlo. Porque dije, bueno, son más los buenos que los malos. Así que creo que sí, sí es buena idea hacerlo. Entonces de verdad que yo creo que nunca es bueno como que opinar sobre el cuerpo de nadie. Sobre su peso, sobre su complexión, sobre nada de ese tipo. Porque realmente no sabemos el proceso por el que está pasando. Pasa como cuando una pareja no tiene hijos y ya tiene como nosotros que tenemos como que ya mucho tiempo y no teníamos hijos. Y que la gente insistiera o preguntara mucho así como que, como que, ay, ¿por qué no tienen hijos? Pues ya deberían animarse y así. Realmente no saben el proceso que está llevando esa persona o esa pareja para poder lograr eso. Y esas preguntas luego se volvían incómodas. Y siento que lo mismo pasa también con el sobrepeso. Porque las personas llegan a preguntar y a veces hasta con su frase al principio de... No es por ofender, pero creo que te verías mejor si estuvieras delgada. Qué bonita te veías antes cuando estabas muy delgada. Y así, o sea... Comentarios de ese tipo que obviamente ya, como les digo, los desechas después. Pero en un momento dices, híjole, no sabes realmente por todo lo que uno pasa. Y pues bueno, la verdad yo siempre he pensado que cuando uno no tiene algo bueno que decirle a otra persona, es mejor no decirlo. O sea, si vas a decirle algo malo o que sabes que le puede afectar, pues mejor no lo digas. Realmente ese tipo de opiniones no sabes cómo lo va a tomar la persona que lo está recibiendo. No sabes si realmente le va a afectar mucho. No todas las personas reaccionamos como de la misma manera. De verdad que yo admiro muchísimo a todas esas personas que promueven mucho lo del body positive y todo eso. Por ejemplo, yo sigo mucho a Maki Scamargo, a la chica de no tan femenina, a Leo Corro. Pero una de las personas que más veo siempre es Maki Scamargo. Me gusta mucho su contenido y ella habla mucho sobre esta parte de lo del amor propio, lo del body positive y todo eso. La verdad a mí me animan mucho, mucho, mucho estos videos. Entonces, si alguna de ustedes está en el mismo proceso que yo, de verdad que pues no nos queda más que echarnos ánimos entre todas y seguir adelante y no hacer caso a los malos comentarios porque siempre va a haber malos comentarios. Es muy difícil pues tener contento a todo el mundo o darle gusto a todo el mundo. Aparte que no estamos para eso, no estamos para darle gusto a todo el mundo. Así que pues, como les digo, no queda más que apoyarnos. Algunas de ustedes sí me mandaron mensaje de yo también estoy en ese proceso, hay que echarnos porras y así. O hay quien me ha compartido ese de, mira, también estoy haciendo la dieta cetogénica, he bajado 5 kilos y así. De verdad que si van a hacer algo como esto, les recomiendo muchísimo, de verdad, pero muchísimo que lo hagan solo bajo supervisión médica. No lo hagan ustedes solitas porque como les repito, pues esta dieta no es para todos. Entonces sí es importante que vayan con alguien a que los asesore en cuestión a todo esto. Y yo creo que aquí lo importante es que nos sintamos bien y pues que la salud mejore. Así que bueno, creo que ya me extendí demasiado. Ya de hecho sí ya prácticamente estoy terminando ya mi maquillaje. Así que pues déjenme terminarlo para ya despedirme de ustedes. Así que bueno, espero no haberlos aburrido con todo este choro que me aventé el día de hoy. La verdad que a veces hasta me sirve como terapia, no sé. Esas veces que ya cuando platicas algo hasta te sientes como que más a gusto, como que te desahogaste y así. Entonces la verdad espero no haberlos aburrido. Espero que les haya gustado este video. Si les gustan este tipo de videos, háganmelo saber aquí abajito. Algo que les gustaría que les platicara o así, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y pues les agradezco mucho que hayan estado aquí durante todo el video. Así que si les gustó este video, no olviden darle like, suscríbanse aquí abajito si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video.